Muy buenas peñas, un 0804 va a pasarlo Madre A The Long Drive, o al menos intentarlo Bueno, ya sabéis que a este juego Le tengo el mismo asco, amor y odio Vamos a probar si hay algo nuevo No, siguen los mismos idiomas de mierda Menos el español, pero hay idiomas tan importantes Como el Magiar, ¿vale? O el Turco, en su defecto. Hoy no me apetece matarme ni cambiar Las marchas ni nada, entonces, dicho esto Voy a darle a todo ¿Por qué juego hoy este juego? Porque quiero comprobar Si han metido cosas nuevas, vale, me habían dicho que había Eh, Peña Suelta, NPCs chungos Que van tras tuya y te atacan y te matan Como siempre, nuestro vehículo Bueno, en este caso es una ranchera No es lo peor que he visto. Hostia, estas linternas Yo tenía una igual Yo tenía una igual, me la voy a llevar Me gusta que hayan incluido esta linterna Bueno, los coches siguen siendo la misma mierda de siempre Vamos a ver qué tipo de coche es esto Vale, un coche bastante decente. Este está bien, este coche Vale, perfecto. Vamos a ponerle Aceite. Vamos a rellenar los niveles Lo típico de The Long Drive Llenamos los niveles Vale, no voy a llevar nada Quizás... No me acuerdo muy bien cómo se utilizaba esto O sea que no lo voy a llevar Pero haría falta Bueno, esto lo voy a llevar Me puede valer como arma de combate Sí Tengo un matamoscas y sé cómo utilizarlo Y ahí vamos a empezar nuestro viaje Impresionante en The Long Drive Yo solo quiero encontrarme a Peña Chunga ¿Vale? Y vamos a disfrutar de este impresionante juego Sigue todo igual Freno de mano en el espacio Para encender en la I de Ignite ¿Vale? Calcado Marcha atrás Damos para atrás Quitamos freno de mano Y ahí vamos Vale Para cambiar un poquito Bueno, pues nada Empezamos el viaje The Long Drive Es el típico juego de mierda Que evidentemente está más que abandonado La gente hace el chorro en el multiplayer Pero está rotísimo Se rompe cada dos por tres En la que tienes que ir de un punto al otro Rellenando los niveles de tu coche Para llegar a ningún lado Vale Lo que pasa es que Lo que me da un poco de curiosidad Es que sí que es cierto Que han metido O bueno, me han dicho Que han metido Players Bueno, controlados por la máquina Que te atacan Y eso sí que tengo ganas de ver Qué pasa con ellos Y vamos a acercarnos a los sitios A ver si me encuentro alguno Como siempre Velocidad En el cuadro Velocidad Indicador de combustible Indicador de calor Vale Encontramos ya Nuestra primera zona Y esperemos Que haya NPCs violentos Que es lo que queremos Es a lo que hemos venido Voy a apagar ya el coche Para ahorrar Combustible ¿Vale? Porque yo creo que con la inercia Ya llegamos completamente Ahora saltarán las cosas Por los aires En cuanto lo cargue Ahí empieza a cargar las cosas Perfecto Oh, oh Ahí hay uno, ¿eh? Tengo miedo, ¿eh? ¿Y dónde está mi... Mi matamoscas? Está mirando al techo ¿Y se lo tiro? ¿Y se lo tiro? Amigo ¿Qué te pasa? Es como un zombi, ¿no? No sé qué dices Eres como un zombi mal hecho, ¿no? Dice que tiene... Dice que tiene hambre Está malo, además Tiene como tos No tengo nada con que atizarle Es la pena Vamos a ver a qué velocidad sale ¿Vale? Me gustaría saber a qué velocidad sale ¿Tiene esto puerta? Ojo, eh Bueno, va bastante... ¿Qué te pasa, tío? ¿Tienes hambre? Vale, ahí hay una pistola Ah, vas como medio a la carrera A ver, tontito Déjame en paz Solo quiero coger esta pistola Y meterte un tiro Ah, que es una goma de estas Creo que sé lo que voy a hacer contigo, amigo ¿Dónde estás? ¿Sales o no? Que te quiero atropellar O es que no me ves ¿Te vienes o no? ¿Qué te pasa? Estás como un poco mal ¿Qué te pasa? No sé qué te pasa Tienes cierta... ¿Qué te pasa? Te has quedado bugeado, ¿verdad? Estás un poco mal Estás un poco mal No sé qué te pasa Bueno, vamos a ir a la siguiente estación Por aquí no tengo nada Entonces, bueno, voy a intentar subir por aquí No tenemos nada Pues continuamos nuestro viaje Pues sí Ha metido Peña chunga Vale, vámonos de aquí Adiós, amigo Disfruta Pues sí, ha metido enemigos Pero muy torpemente Unos enemigos bugueados Unos enemigos De mierda Que no ha sustenido nada Son como medio zombies Medio... Bueno, pero ya tiene algo más, ¿no? El juego Me gustaría atropellar a alguno Me gustaría matarle Pero se ha quedado bugueado No sé hasta qué punto te hacen daño Voy a mear Y posiblemente he hecho una caca Venga, perfecto A ver si cago un poco Vale Dos cagadas Que yo creo que me la hice encima Vale, no las dejó en el coche Perfecto ¿Qué es eso? Vale, pensé que podía ser Trojito para parar Vamos a hacer un folie que slip En la próxima O igual hago ahora ya, ¿eh? Así línea recta y tal Sí, mientras conduzco Eso es Mientras conduzco Lo bueno es que no he encontrado Ni una piedra delante O sea, ha salido todo fenomenal Está amaneciendo Bien Va perfecto esto No sé contra qué he chocado Pero bueno Va todo bien Es una gasolinera pequeñita A ver qué nos encontramos aquí Aparte de una moto Toda reventada Vale, vamos a parar aquí Vamos a ver Esto es gasolina, ¿no? Venga, bien Un poquito de gasolina Siempre viene bien Venga, era poquito Pues bien Ni tan mal ¿Más? No, esto es diesel No vale para nada Nada No encontramos ningún arma aquí Esto es chocolate Me lo voy a comer Sí, pues estaba mal de comida ya ¿Esto qué tal va? No tiene nada de gasolina ni nada Pues cagao Bueno, vamos de aquí Teníamos un poquito de agua Bien Vale, en cuanto Un poquito más Y la apagamos Para que vaya con inercia Suficiente De hecho De hecho voy a tener que frenar de nuevo A ver si encuentro un puto arma De verdad, tío Ajá, con balas Ahora tengo más ganas de jugar Incluso al juego Esta pistola Me la llevo Pero de fijo Vamos Vale Venga, vamos a ver Mierda Tenía esto abierto Podría haber pasado cosas Venga, llenamos un poquito más el depósito Empezamos Volvemos a tener Con lo que habíamos empezado Cerramos Y esta arma Esta arma Tengo que guardarla A buen recaudo Si tengo la guantera Mejor ¿Tiene guantera aquí? Sí, pero creo que aquí Va a tener problemas Para guardarse ¿Verdad? Es demasiado grande Se va a buggear Y se me va a salir ¿No hay nadie? ¿No hay nadie que esté enfermo por aquí? Parece ser que no Pero ha cagado mucha gente aquí Vamos a ver Que nos podemos encontrar aquí Podría acercar el coche un poco Si eso Si veo que tal Vale, gasolina Otro litro más Venga Se está acercando un conejo peligrosamente De hecho, me ha visto Cuidado, ¿eh? Hostia ¿Algún arma por aquí o algo? Aquí un cargador ¿Qué es esto, tío? Vete de aquí, ¿eh? Conejo Que te tiro esto Que te tiro un palo Vale, creo que va a atizarse Contra el coche Efectivamente Lo malo de esto Es eso Lo malo de esto Eso es lo malo de esto Que la pistola La pistola está aquí Que es lo que más me importaba Con diferencia Vale Lo siguiente malo Es que me ha volcado el coche No ha sido grave Porque lo bueno Es que este señor Tiene una fuerza sobrehumana Y puede con todo Vale, vamos a Es que creo que me ha volado La rueda de repuesto No hay problema Mi objetivo de hoy Es matar a un señor De estos, ¿eh? 31 minutos Ya estoy echando más De la cuenta Esto es una casa De la muerte Hay que ir allí Yo quiero entrar A matar a estos hijos De puta A ver que me encuentro Aquí, ¿eh? Hola, amigos ¿Por dónde se entra aquí? ¿Por aquí? Bueno, pues vamos a ver Qué pasa aquí dentro Hola Están dentro, ¿eh? Os oigo Se están cantando Si es que en el fondo Estas serán buenas personas Uy ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cállate Entraré en vuestra morada ¿Dónde estás? Está mal Ah, bueno Igual por aquí arriba Uy, aquí Coméis gente, ¿eh? Que tiene mucha hambre Está diciendo, ¿eh? ¿Dónde estás? A ver, amigo ¿Dónde estás? Te oigo muy cerca Pero no te veo Ah, que esta habitación Es grande, ¿eh? ¡Anda! Hasta luego Me quedan dos balas, ¿eh? Voy a necesitar un arma Por aquí ¿Qué es esto, tío? Relojes Mira Me quedan dos balas, ¿eh? A ver, tú ¿Dónde estás, zombie? No me vendría Claro, es que Que tengan que abrir una puerta Y va a estar detrás ¿Dónde estás, tonto? Qué cuadro más bonito Y este esqueleto Que le ha pasado Os lo follasteis directamente ¿Dónde estás? ¿Pero qué tipo de sitio es esto? ¿Qué tenéis aquí? ¿Qué es esto? Libros 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 de mierda ¿Dónde estás? No veo dónde estás amigo del hangry? ¿Puedo acabar con tu vida y ya no tienes más hangry? Vale, eh. Tenemos más cosas. Quiero matarle. Es que no encuentro dónde está. Anda, mira dónde estás. Estás por aquí, eh. Amigo, ¡hombre! ¡Ah, que sabes abrir puertas! ¿Ya? Bueno, pues nada. De long drive, casa de la muerte. He matado a la peña. Bueno, ¿saben abrir puertas? Eso está bien. Es turbísimo. Es una cosa... Esto es peor que Resident Evil. Vamos a mirar qué hay en la parte de abajo. Un espejo y un fuet. Sigo sin tener ningún... ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Qué rico! Balas para mi magnum. O sea, ¿qué tendríamos aquí? Esto es para lavar el coche. ¡Oh, qué miedo! Otro esqueleto abierto de piernas. ¡Ajá! Vale. Bien pensado, ¿no? Una vía de escape por una tumba. Bien. Bueno, si lo... Está muy abandonado este juego. Este juego está tremendamente abandonado. Yo no sé cuántos años tiene. Ya creo que cinco. Y... Ves en el estado en el que está. Esto va a continuar siempre igual. No creo que... No creo que... Vaya a avanzar demasiado más este juego, ¿eh? Bueno, esto es la típica habitación cochambrosa. Esto es la escopeta de balines. Con cacas y tal. Bueno. Pues visto. Hemos visto esto. La parte de arriba, sinceramente, no me da mucha curiosidad. No creo que me encuentre... Nada interesante. Más que... Más mierda. Del on-drive continúa más o menos igual. Sí que es cierto que han metido alguna cosilla. Yo creo que esta ya estaba, esta cosilla, ¿no? Es un poco pocha. Pero bueno, es un... Es algo nuevo, ¿no? Le da un poco de ambiente, ¿no? Pues nada, gente. Lo vamos a dejar aquí. He jugado un poquito a del on-drive para ver qué tal estaba. Y, como siempre, un mierdón. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.